Pura vida gente, bienvenidos a Momuscraft y hoy aprenderemos a crear una máscara de titán colosal de la serie Chingeki no Kyoji. Espero que a los fans de la serie les guste mucho y se animen a crearla. Lo primero será descargar e imprimir las plantillas en papel o directamente en cartulina. Esta vez utilizaremos una cartulina de color blanco, una de color negro, dos de color rojo y tres de color rosa claro. Si no encuentras cartulinas de colores, también hay una versión de las plantillas con color. Tienes el enlace de las plantillas en la descripción, ahí podrás escoger el tipo de plantilla que prefieras y descargarlas. También por aquí arriba tienes un pequeño video de cómo doblar las piezas por si es tu primera vez creando uno de estos diseños. Estas son todas las piezas que estaremos utilizando. Las tres piezas más pequeñas que están en la primera página de las plantillas serán de color negro, las piezas 10, 13 y 16 serán de color blanco, las piezas 4, 9, 12 y todas las piezas de la segunda página serán de color rojo y de la tercera página en adelante serán de color rosa claro. Comenzaremos con estas primeras tres piezas. Lo primero será unir las solapas que tienen las piezas 1 y 3. Una vez listas, uniremos ambas piezas con la pieza número 2. La pieza 1 la pegaremos en el lado derecho y la pieza 3 en el lado izquierdo de la pieza 2. Las piezas 4 y 5 son dos piezas de color rojo que van a los lados de las partes que acabamos de formar. La pieza 4 en la derecha y la pieza 5 en la izquierda. Antes de continuar con estas tres partes, primero vamos a unir las solapas de la pieza número 7 que será la nariz. Esta máscara me la pidió un seguidor, así que déjame en los comentarios qué personaje te gustaría que hiciera. Una vez lista la nariz, uniremos las piezas 6 y 8 a los lados y agregaremos este grupo de piezas a la máscara. ¡Gracias! 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 Ahora empezaremos con las mejillas. Utilizaremos las piezas 9, 10 y 11 para formar la mejilla derecha Lo primero será poner pegamento y unir la pieza 10 con la pieza 9 Para terminar uniremos la pieza 11 de esta forma y agregamos este pequeño grupo a lo que tenemos Para crear la mejilla izquierda será lo mismo, unimos las piezas 12, 13 y 14 y luego las incorporamos a la máscara Como puedes notar al final también estamos formando parte de la boca Con las piezas 15, 16 y 17 terminaremos de crear la boca de nuestro personaje Primero uniremos las solapas de la pieza 15 Luego juntaremos las piezas 16 y 17 y recortaremos los excedentes de ambos lados Unimos esta parte con la pieza 15 y luego agregamos este grupo a nuestra máscara Para terminar uniremos las piezas de la pieza 15 y luego agregamos este grupo a nuestra máscara La pieza 18 y 19 que formarán la barbilla Le daremos forma a la pieza 19 pegando las solapas que tiene La juntaremos con la pieza 18 y agregamos este par de piezas en la parte baja de la máscara A la pieza 19 y ay Con lo pe tuσω técnico Bangal Arellino Para utilizarla vamos a necesitar dos tiras de 30 centímetros. En ambos lados de la máscara haremos dos orificios de esta forma. Pasaremos una tira en cada lado y haremos un nudo en ambos. Y ahora sí que tenemos nuestra máscara de titán colosal completamente lista. Recuerda que puedes apoyar este contenido uniéndote a Primimuamoscraft y podrás descargar cualquier plantilla del canal sin publicidad. Muchísimas gracias por ver el video.